A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas, pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Buenas tardes, Celso, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Poetas argentinas. ¿Saben que antes de venir me entró la duda acerca de si era poetas o poetizas? Yo también no sabía cómo decirlo. No, poetas argentinas. Poetas es un sustantivo de género intrínseco. Ah, muy bien. O sea, que el género está determinado por el artículo que le antecede o por el adjetivo que le sucede. Poetiza es el femenino de poetizo, que era una manera burda de referirse a los poetas. Eran los poetas considerados menores. Entonces no. Poetizas no. Poetas, poetas. Ah, yo no llego ni a poetiza, mirá vos. Ah, bueno. Bueno, vamos hoy con tres poetas argentinas que son, les van a sonar conocidas seguramente, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Susana Tenon. ¿Sí? No, Olga, la dejamos de lado ahora. ¿Sí? Vamos a... Tiene como mucho rating. No, porque la habían nombrado en una efeméride y dije, más vale, después la nombramos con otra tanda de mujeres. ¿Me podés repetir, por favor? Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Susana Tenon, que se escribe con TH. ¿Sí? Ah, sí. Muy bien. Alfonsina quizá sea la más conocida de este trío porque fue una mujer de vanguardia realmente en su época y además es muy conocida por su trágico desenlace que es que se suicida arrojándose al mar, en Mar del Plata, después le escriben una canción que le interpreta Mercedes Sosa. O sea, Alfonsina se llama mi sobrina, además, la más chiquita, nombre a quien puse yo. No, mira qué linda nombre. Sí. Fue una mujer básicamente de vanguardia que vive entre el año 1892 y 1932, muy corta edad, y que a lo que se dedicaba era a participar en eventos que generalmente estaban dedicados a los hombres. ¿Sí? Caterina me hace caras al lado, estamos saliendo perfecto al aire. Muy bien. Este, Alfonsina empieza a ir, por ejemplo, a las tertulias literarias, que estaban destinadas pura y exclusivamente para varones. Hicieron una mujer e iba igual y leía igual, agarraba el micrófono y leía igual. Genial. ¿Por qué? Porque en ese momento se consideraba que la mujer solamente podía escribir poesía amorosa. Ajá. De hecho, Borges tiene una famosa declaración que es bueno que la Storni sigue escribiendo esas pavadas que escribe y nosotros vamos a seguir por el lado que tenemos que seguir. Mirá la voz a Borges. Sí, sí. Bueno, Borges también era un hombre y se equivocaba lindo, ¿no? ¿Se acuerdan de la Guerra de Malvinas? La famosa frase de Borges que se la den a Bolivia, así encuentra salida al mar y nos sacamos ese problema de encima. Tenía también declaración desafortunada, digamos, que fuera un genio no le eximía estas cosas. Bueno, Alfonsina arranca escribiendo esta clase de poesía, pero posteriormente produce un quiebre muy fuerte en su obra y empieza a tratar la cuestión de la mujer en la literatura a través de su poesía. Yo traje un poema de Alfonsina. ¿Quiere una feminista? O sea, sí. Sí, sí, totalmente. De hecho, piensen que Alfonsina tuvo un hijo soltera. Sí. En una época en la cual eso era considerado una aberración, básicamente. A ella no era demasiado considerada en los círculos sociales altos. Ella era muy amiga de Horacio Quiroga, para mal, que también era un marginal de los lindos. Formaron un grupo llamado Anaconda, en el cual publicaban distintos textos y poemas de ellos. Pero, como ven, siempre entabla relaciones con figuras y personajes marginales. No está en el centro del canon, Alfonsina, en este momento, porque básicamente el canon no se lo permite. Porque es una mujer, lisa y llanamente. Hay un poema de Alfonsina en el cual se ve muy claramente este quiebre con respecto a su poesía anterior, en la que ella, sin otra opción, se hacía cargo de esta voz femenina que solamente le podía cantar al amor, que es el siguiente. El poema se llama Fiesta, y el título no es para nada casual. Fiesta es como una celebración de la diferencia, del quiebre, de cortar, de marcar un límite. Fíjense lo que dice. Junto a la playa, nubiles criaturas, dulces y bellas danzan las criaturas. Abandonadas en el brazo amigo, y las estrellas sirven de testigo. Visten de azul, de blanco, plata, verde, y la mano pequeña que se pierde entre la grande espera, y la fingida, vaga frase amorosa ya es creída. Hay quien dice feliz la vida es bella, hay quien tiende su mano hacia una estrella, y la espera con dulce arrobamiento. Yo me vuelvo de espaldas, desde un kiosco, contemplo el mar lejano, negro y fosco, irónica la boca, ruge el viento. Fíjense que el corte, estado en el interior del propio poema, básicamente es la última estrofa. Hasta la tercera estrofa es, nubiles criaturas, la vida es bella, sonríen, danzan las olas. O sea, está dialogando totalmente, está dialogando con ese canon al que ella tenía que responder. Y en el último verso, que curiosamente es el verso más corto, o sea, no es un verso que responde a ciertos parámetros métricos, es un verso libre, ella dice, yo me vuelvo de espaldas. Hay una postura corporal que se corresponde con la postura ideológica, digamos. La posición del cuerpo se corresponde con el posicionamiento ideológico. Yo le doy la espalda a esta tradición que me dice, vos solamente podés escribir de amor, de cosas lindas, de cosas rosas, edulcoradas. Fíjense, yo me vuelvo de espaldas, desde un kiosco, introduce una palabra que no tiene nada que ver con la poesía. Se permite meter palabras totalmente ajenas a un lenguaje lírico o elevado. Contemplo el mar lejano, negro y fosco, o sea, el mar ya no tiene ninguna característica idílica. Curiosamente, Alfonsina se termina matando en el mar. Irónica la boca, ruge el viento. Fíjense que ahí se cifra la clave del poema, irónica la boca. Yo a partir de ahora voy a empezar a decir todo lo que tenga para decir y todo lo que se me ocurra. Alfonsina produce un corte, un quiebre fundamental con la poesía femenina, lo que se esperaba que una mujer escribiera hasta ese momento. Pero es interesante que no lo hace desde su prédica, desde su discurso, sino que lo hace desde un poema en el cual marca esas dos líneas. Hasta acá, como escribí antes. De acá en más, la última estrofa, cómo voy a escribir a partir de ahora. Cómo yo logro enfrentarme a esta tradición, digamos. Y después hay un poema muy clásico de Alfonsina, que es muy largo, vamos a ver solamente algunas estrofas, que es Tú me quieres blanca. En la cual le habla, que a mí me hace acordar muchísimo a ese poema con la cual Alfonsina está claramente en diálogo con Sor Juana. Cuando decía hombres necios que jugáis a la mujer sin razón, sin menos que sois la ocasión. Digamos, el hombre es el que genera esta postura en la mujer. Tú me quieres blanca, leemos algunas estrofas nada más para que quede claro quién es. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Fíjense que es muy explícito, además son muy explícitas las imágenes que usa. Después se dedica a describir la postura masculina. Dice, bueno, vos esperás esto de mí, pero en realidad vos haces todo lo contrario. Y el poema dice así. O sea, cuando vos prediques con el ejemplo lo que me estás pidiendo que haga yo, ahí recién pretendeme blanca y casta. Blancura como sinónimo de virginidad, muy claramente en este poema, pero además como sinónimo de pureza espiritual, digamos. Bueno, la mujer no podía tener ningún, no, una mujer, no sé cómo decirlo en palabras que no suenen tan soeces, pero una mujer tenía una conducta intachable en cuanto a la pareja, las relaciones y demás. Alfonsina, como les decía, tiene un hijo soltera, por ejemplo, ¿sí? Y eso marcó un quiebre muy importante con las mujeres de su época. Muy emparentada también a lo que posteriormente va a ser Victoria Ocampo, ¿sí? Cuando se ponga el primer pantalón en una mujer en Argentina, cuando maneje el primer auto, ¿sí? Alfonsina, además, escribe una poesía muy de vanguardia para su momento. Ella tiene un poema que se llama Kodak Pampeano, por ejemplo. Kodak Pampeano. Y fíjense de vuelta el diálogo entre lo nuevo y la tradición. Es una fotografía de la pampa. Y tiene un poema, uno de los más misteriosos de Alfonsina, que se llama Cuadrados y Ángulos, y con esto ya nos vamos de Alfonsina, que dice así. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. Fíjense que al final de su obra se acerca casi a una poesía de vanguardia, cubista, surrealista. Sí, sí, total, dadaísta. Bueno, Alfonsina marca, en ese momento se suicida, o sea que su poesía ahí corta, pero es interesante pensar qué podría haber pasado con esta mujer si seguía produciendo su obra. Estábamos en los tiempos de la vanguardia. Totalmente, sí, sí, totalmente. Bueno, después de Alfonsina, la segunda gran poeta femenina que viene en Argentina es Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik es todo lo contrario de Alfonsina porque era una mujer muy guardada en su casa, que no tenía prácticamente vida social, que vivía encerrada escribiendo. También se suicida. Tuve una niñez tremenda. Tuve una niñez tremenda, exactamente. Tenía problemas también psicológicos graves. No te lo podría asegurar, pero puede ser. Te suicidía de depresiones. De depresión, sí, 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 totalmente. Vivía encerrada, tenía un pizarrono en el cual ella dibujaba sus poemas. Alejandra cuidaba muchísimo sus poemas. Vamos a ver que Alejandra tiene poemas muy cortitos, realmente muy cortitos. Y si en Alfonsina había una preocupación por hablar de la mujer en general, en Alejandra había una preocupación por hablar de ella, de una experiencia íntima, digamos, básicamente. Fíjense el siguiente poema de Alejandra que vive entre el 36 y el 72. De vuelta, una vida bastante corta que también se suicida. O sea, no se dedican a la poesía, chicas, porque van a contemplar, lugones también. Fíjense este poema. Sombras de los días por venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Ah, tremendo, su muerte. Sí, pero fíjate lo lírico que es. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. ¿Sí? Son muy potentes las cenizas que nos trabaja Alejandra. Y decíamos, mientras el yo lírico de Alfonsín es un yo lírico inclusivo, digamos, se refiere al conjunto de las mujeres. En Alejandra tenemos una experiencia personal e íntima, digamos, la poesía vivida íntimamente. Fíjense este. Se llama Amantes, el poema, y dice así. Una flor no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. La delicada urgencia del rocío. Fíjense, el cuerpo de vuelta ligado a la naturaleza. Antes era un animal que dormía, ahora es una flor. De vuelta, una flor no lejos de la noche, como si la noche tuviera una ubicación espacial. Mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Fíjense que mientras en Alfonsina tenemos formas bastante extensas, en Alejandra tenemos formas cortas, contundentes y precisas. Fíjense el siguiente. Además, Alejandra publica muchos poemas sin nombre. ¿Sí? Juega mucho con la espacialidad de la hoja. El poema en el medio, el poema en un costado, en un extremo, en el otro. Fíjense este. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. De vuelta, la experiencia personal e íntima. Fíjense. He dado el salto de mí al alba. No es he dado un salto al alba. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. En Alejandra siempre la existencia parece como un descarnamiento, como algo trágico y sórdido que hay que vivir. Este es uno de mis favoritos, Alejandra, que dice así. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Pero fíjense de vuelta esta idea del parto y el nacimiento. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Fíjense este. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. De vuelta, la experiencia de un yo, mí, me. Los pronombres son un personaje más. En Alejandra, y fíjense en este poema. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Fíjense cómo en dos versos postula una cantidad de ideas impresionante. Explicar con palabras de este mundo. Primero, el poeta como alguien que tiene un deber de explicar una realidad. De este mundo implica que hay otro mundo, el cual no sabemos cuál es y que no conocemos, que partió de mí un barco llevándome. De vuelta, el juego con el pronombre. Fíjense cuántas maneras de decir yo. Es el endoblamiento, ¿no? Totalmente. Pero si te fijas, hay tres maneras de decir yo. Yo, mí, me. Juega con todas las maneras que le ofrece la lengua para decir yo. Para hacerse cargo de una experiencia personal. Digamos, dos más de Alejandra y me quedo tranquilo porque como verán es una de mis favoritas. Fíjense este. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. De vuelta, la experiencia del yo, muy desdoblada, fue una en la infancia, es otra hoy. Quiero recuperar ese perfume de infancia y la individualidad ligada a la naturaleza. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso. ¿Qué es un miedo luminoso? Y una mano que me arrastra a mi otra orilla. O sea, la infancia de vuelta como un desgarramiento. Alguien que es arrancado de un lugar y puesto arbitrariamente el otro. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Y acá, sí, dejé para el final mi favorito de Alejandra, que es el siguiente. Una mirada, fíjense que el tema de la mirada está siempre, el ojo que aprende algo, digamos, aprender en el doble sentido, ¿no? De aprender con H, digamos. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Y acá viene la frase célebre de Alejandra. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Fíjense que la experiencia en ese contexto, una experiencia política como la rebelión, pasaba por una experiencia íntima y estética. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. O sea... Si no se pulveriza la rosa, sino el yo, ¿eh? Exactamente, estallar en la belleza de contemplar algo tan perfecto y tan hermoso como una rosa. De vuelta a la naturaleza, una protagonista excluyente en Alejandra. Y de vuelta, el tema del desdoblamiento. Alejandra es una poeta fundamental en lengua castellana. Muy amiga de Cortázar. Alejandra, hay mucha correspondencia con Cortázar. Y este año en Canal Encuentro hicieron un especial acerca de la vida de Alejandra que lo recomiendo mucho. Se puede entrar después a la página de Encuentro y chuscarlo. Sí, Encuentro puede ser. Se los recomiendo. Bueno, vamos con la última. Dale. Vimos. Hacerse cargo del género en Alfonsina. Hacerse cargo de una experiencia personal en Alejandra. Y vamos a ver ahora que Susana Tenon, que vivió el 35 y el 91, va a hablar más de una experiencia política, que es la dictadura y su paso por la dictadura. Susana Tenon va a hablar más de la experiencia, la realidad social, digamos, ¿no? Tenon era con H. La miro a Elisa. Fíjense este poema, pero este sirve como introducción. Después vamos a ver el realmente fuerte de Tenon. Hay un país, pero no el mío, donde la noche es solo por la tarde, pero no el nuestro, y así canta una estrella su tiempo libre. Toda la muerte pensaré, ya no morir no es mío, y aún alumbro con sangre deslumbrada, hay un país, el sueño de caída, hay un país y yo conmigo, y siempre de amor inmóviles. Susana Tenon juega con muchísimas cosas. Por empezar hay muchísimos paréntesis en este poema, ¿sí? Hay falta de concordancia, de amor inmóviles, dice por ejemplo al final, ¿no? Es una frase que si uno lee ese verso solo es incorrecto, pero si uno va más adelante ve que tiene una hilación, ¿no? Pero, fíjense que está hablando de El País, concretamente. Alfonsín hablaba del género, Alejandra hablaba de su experiencia personal, Tenon va a hablar pura y exclusivamente de El País. ¿Sí? El poema más conocido de Tenon, sin embargo, y acá yo la veo muy emparentada con Mariana Walsh, básicamente a Susana Tenon en esto de, ¿se acuerdan del poema La Cigarra? Cantando al sol como la cigarra después de un año que hablaba de esa experiencia de volver del exilio. Fíjense este poema. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Y esa mujer, y esa mujer, vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritos, que no cantan, porque grita, que no vuelan, porque grita, que no estorban. La mujer, esa mujer, y está loca esa mujer, ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Fíjense que está narrando muy claramente una tortura. Narrada desde un punto de vista femenino, es una mujer la que grita. Y lo que hay en este poema, que no habíamos visto en ninguno de los anteriores, era la confluencia de voces. Acá hay dos personas entrando en diálogo, y eso está marcado por los versos. Una que pregunta, y otra que responde, y pretende distraerla. Fíjense que le dice espejitos, margaritas, mirá las flores, y de vuelta está hablando de cierto estereotipo de lo femenino. Vos que sos mujer, mirá aquello que te puede llegar a entretener. Y finalmente, ¿te acordás de esa mujer? Digamos, ya esa experiencia pasó y quedó olvidada. Pero fíjense qué manera extraña, en un poema, de hablar de una experiencia tan fuerte, tremenda, como puede llegar a ser la de la tortura. Así que bueno, la idea de hoy era ver tres maneras muy distintas, desde lo femenino, ver el hecho poeta. Buenísimo, Sergio. Muy bueno, Sergio. Le encantó la columna. Nos vemos el que viene. Chau. Chau.